Mis amores, mis amores, bendecido día para todos. Te mando un fuerte abrazo a todos mis amores, donde quiera que se encuentren. Me hacía falta a todos ustedes, pero bueno, estamos aquí de nuevo. Hoy yo voy a mostrar cómo yo preparar un... Un lasaña de plátano maduro con carne de reis molida, mis amores, y queso sencillo. A mi manela, acá le tenemos nuestro plátano maduro, lavada y pelada. Yo voy a proceder a prender fuego y yo voy a proceder a picar nuestros vegetales que está acá. Y tengo cebolla también por ahí, yo voy a mostrar todo. Como yo haga, sencillamente a mi estilo. Así que vamos al mango. Como ustedes pueden ver, mis amores, yo procede a picar mis vegetales. Esa tiene ahí morrón, cebolla y cubanela. Ahora yo voy a proceder a jondearlo en mi santén. Siga viendo. Acá voy a proceder a echarle un chorrito de aceite para que procede a echarle nuestros vegetales. Vamos a dejar que se sofría muy bien. Ahora bien, yo voy a proceder a jondear mis carnes molidas, mis amores. Ahora yo voy a proceder a echarle los sazones también. Acá tenemos sazones licuadas que yo preparé en casa. Esa es sazón completa. Gallinita. Un chorrito de vinagre. Esa es o regano en tela que no se puede faltar. Por el último, un ching de sazón líquido. Ahora bien, mis amores, mira como que empezó a botar sus aguas. Vamos a dejar que bote todos sus aguas y para que se cocina todos los vegetales muy bien. Así que vamos a ver el proceso paso a paso. Mira como va nuestra carne molida, mis amores, jugosa y rico, buenísimo. Yo voy a aprovechar para mandar un saludo a las personas de Estados Unidos, España, Colombia, México, Cuba. Ya ustedes saben, México. Muchas bendiciones para todos ustedes que me están apoyando por aquí. Gracias de corazón. Te mando un fuerte abrazo. Mira como va nuestra carne. Así que vamos a hacerla que se seque muy bien. Y luego vamos a proceder a sacar nuestro plátano maduro para empezar a majarlo, para que tuviera el proceso paso a paso. Mira como va nuestro plátano maduro, mis amores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a proceder a retirarlo. Para que majarlo, luego yo voy a mostrar todo como quedó. Ok, siga viendo. Mira como quedó, mis amores. Ahora, siga viendo. Yo voy a proceder a majarlo para que tú veas. Mira como va nuestro proceso, mis amores. Mira. Ay, que tiene fuerza para hacer ese trabajo. Te mando mucho abrazo para todos ustedes, mis amores. Donde quiera que se encuentre, mis amores. Porque, gracias a Dios primero y luego todos ustedes. Ahora, mis amores. Ahora, mis amores, acá tenemos mantequilla. Yo voy a proceder a pasar mantequilla en el plátano, mis amores. Para que no se pegue tanto. Mira como quedó con nuestra mantequilla. Ahora vamos a poner la primera capa de nuestro plátano maduro. Mira como va nuestra primera capa, mis amores. Vamos a arreglarlo bien. Y ahora vamos a proceder a echarle nuestra carne molida. Que ricura, mis amores. Que delicia. Eso huele riquísimo, mis amores. Oh my God. Usted está viendo. Dale like, comparte, mis amores. Ahora bien, vamos a jondear nuestro queso, mis amores. Una vaina riquísimo. Oh my God. Espero que ustedes coman primero. Porque ustedes son parte de mi familia. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a proceder a poner la segunda caspa, mis amores. Mira como no está quedando, mis amores. Una vaina rica, rica, rica. Ahora bien, me queda un poquito de queso. Vamos a proceder a jondearlo. Para que tú veas como quedó. Está rico. Ay Dios mío. Yo no aguanto para probar a la mamá. Se me acabaron nuestros quesos, mis amores. Mira lo que queda. Con esto, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a proceder a envolverlo con papel aluminio, mis amores. Mira como está quedando nuestro lasaña. Mira. De plátano maduro, mis amores. Con carne molida de riz. Una cosita, mira, sencillo. No complica. Eso es fácilmente de hacer, ok, mis amores. Así que me voy a proceder a envolverlo con papel aluminio. Para que llevarlo al horno, ok, mis amores. Y no te desesperes. Yo voy a traer todo el resultado final. Para que tú veas como me queda esa grasa. Mis amores. No te quedes con el video tú solo. Compártelo, mis amores. Dejame un comentario. Porque ese comentario me hace sentir que usted está aquí conmigo siempre viendo nuestro video mío, mis amores. Y comparta, dale like. Y dejame un comentario. Para que yo me siente bien con todos ustedes. Oh, my God. Muchas gracias por todos ustedes. Por todos sus apoyos, mis amores. Yo sé de verdad que sí. Estoy pequeña. Pero yo sé con Dios primero. Y luego ustedes me voy a llegar muy lejos. Con todos sus apoyos, mis amores. Yo creo. Ok. Así que yo voy a proceder a llevarlo en el horno. Y luego yo voy a traer todo el resultado final como quedó. Siga viendo. Mis amores. Yo tuve que poner un ching de queso más. Porque los otros ya se está derritiendo. Ahora bien. Vamos a proceder hasta paro con este papel de aluminio. Yo tengo el horno prendido ya. Para que llevarlo al horno. Ya vamos a llevarlo al horno, mis amores. Y luego yo voy a traer el resultado final. Véalo, mis amores. Miren cómo está, mis amores. Así que vamos a esperar el resultado final. Mi estufa es pequeña, mis amores. De cuatro hornillas. Así que vamos a esperar que esté. Y luego viene el resultado. Mis amores. Mira nuestro resultado final. Mira, mira qué lindo. Mira qué lindo, mis amores. Ahora yo voy a proceder a cortar para coger un pedazo, mis amores. Mira, yo no aguanto. Ay, Dios mío. Véalo conmigo. Oh, my God. Qué ricula, mis amores. Qué delicia. Ahí, yo proceder a servirle un pedazo. Mira qué delicia, mis amores. Mira qué rico, mis amores. Tú no te imaginas el sabor que tiene. Oh, my God. Estoy loca. Yo no aguanto, mis amores. Esa es lasaña de plátano, Maduro. Qué rico. Así que hasta aquí nuestro video de hoy, mis amores. Espero que les guste el video. Dale like y comparte. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre a todos mis seguidores. Te amamos y te mando un fuerte abrazo de corazón. Besos para todos. Que tengo feliz el resto del día. intimacy